La Cámara Nicaragüenza del Sector Lácteo registra en el primer mes de enero 5.525.000 kilos de productos exportados, lo que significa un 3.7% más en el mismo periodo del año pasado. Hemos crecido ahorita un 3.7% en volúmenes. El año pasado exportamos 5.3 millones de kilos en el primer mes. Este año llevamos 5.5 millones de kilos, eso nos da un 3.7% de volumen en relación al año pasado. En 2019, igual, el año pasado estuvimos en 15.2 millones de dólares exportados el primer mes. Este año llevamos 17.2 millones de dólares exportados, eso es un 13% más. El sector de lácteos este año espera superar el volumen de exportación en un 5%. Tratamos de superar el 2019 en 5% aproximadamente, principalmente en volúmenes. Nos interesa el valor, obviamente, porque tenemos mayor ganancia o mayor utilidad para nuestros productores y plantas de procesamiento. Sin embargo, el volumen nos hace crecer en mayor capacidad de acopio. En Nicaragua tenemos 140.000 productores, que todos ellos están con mucho interés de participar del comercio internacional. Y no hay forma alguna de hacerlos parte si no es aumentando el volumen de las exportaciones. Nicaragua consume muy poco volumen de productos lácteos, estamos en 87 litros por persona por año, deberíamos de estar en 170, no alcanzamos ni la mitad. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.